¡Hola youtubers! Aquí estoy en Osaka. Acabo de aterrizar del gran premio de la India. Es lunes por la tarde. Un poco cansado después del gran premio del viaje. Este va a ser un vídeo muy chulo muy especial porque sabéis que me alucina Japón. Mi cultura favorita del mundo, mis sitios favoritos del mundo. Me ha invitado Kabuto que es mi sponsor a pasar dos días aquí en Osaka que es donde tienen los headquarters y a conocer esta ciudad y va a haber bastante sorpresa este fin de semana así que por respeto a ellos y porque sabéis que me gusta intentar leer a más gente será nuestro primer blog que lo haremos en inglés. So let's switch. I will try to combine both languages but if you don't understand English you can you can add subtitles in Spanish and it's gonna be easier for everybody. So as I said before here we are in Osaka. This is the super beautiful Osaka castle. I will spend two really good days here in Osaka with my Kabuto people. I will show you a couple of things of the factory. We have a lot of new surprises. I have new design for DGP. For sure we're going to show you how we eat sushi. As you know I love it. So let's start the trip. Follow me. Make it to the top of the castle and yeah the views to Osaka are extremely beautiful. It's what you have to say to you know to pay respect to the samurai and to yeah to also have some good luck. The quick visit of the castle has been done and now we're heading to to visit one of the bigger dealers in Osaka of Kabuto helmets to say hello. You like my hat? It's quite hot out there here. I didn't expect and it's good for the sun. Here we are at the Kabuto dealer. Kabuto is the biggest brand helmet in Japan. At the moment number one seller in Japan and it's gonna be my first year that I will race here in Motegi with a Japanese helmet with Kabuto so I'm very happy and very honored. Super dinner. We are arriving at the end with Dallas Nigiri and I see you tomorrow at the Kabuto headquarters. Good night. Good morning. Ready to go. 9am here in Osaka and now we go to the headquarters of Kabuto. See you. Good morning. Good morning. Good morning. ¡Gracias! 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 La primera vez que construimos el diseño de GP Es una muy famosa TV show Obviamente de ciclo, que me encanta Con un álbum japonés Y mi número con el cómic Creo que es muy hermoso Y también prepararon el interior en color Una en blanco Y la otra en blanco Nunca lo he hecho antes Así que estoy muy feliz Muy bien en blanco Somos los primeros, así que van a copiarlo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y es maravilloso ver cómo se ponen los malls Un saludo No podemos mostrar todo Pero hay algo que ha sido mostrado Y es muy interesante Y estoy feliz de ver cómo los productos que usan en la carrera Se han hecho Y, creenme, son muy seguros Es increíble cómo funcionan aquí Muchas gracias Muchas gracias Así que, después de todo Un saludo Un saludo Y los reuniones que hicimos en Kabuto Están preparados como una fiesta Con la comida típica de la zona de Osaka Y estoy muy feliz Como pueden ver Es muy, muy bonito Hideo Kyo-san Nuestro presidente Así que estoy muy feliz de estar aquí con ellos Y vamos a probar el pot Y vamos a probar la chica Bueno, día largo, un largo día Ha sido un día muy especial Sincerely He disfrutado mucho Visitar todas las casas de Kabuto Toda la familia de Kabuto Toda la gente que está involucrada en este proyecto Y estoy muy feliz Y estoy muy orgullo Sincerely Ha sido un día que nunca me olvidaré Y ahora es casi 9 de la noche Tenemos que viajar de Osaka a Tokio Va a ser de 2 horas con el Shinkansen El entrenamiento más rápido de Japón Y mañana vamos a pasar el día en la ciudad de Tokio Antes de ir a Motegi Nos vemos mañana en Tokio Buenas noches Buenos días Ya en Tokio Ya en Tokio Buenas noches 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 Acáour Buenas noches Buenas noches actuación Parece ser muy grande Buenas noches La hora de la turista, llegamos a la fin, un día en Osaka, un día en Tokio y ahora es hora de tomar el tren y ir a Motegi para la ronda japonesa. No puedo esperar, así que vamos a ir a la carrera de Focus Racing y la próxima vez nos vemos en la carrera. Hola, buenas tardes de Motegi en el circuito de Inring. Hemos llegado y le dije hola a todos. Sin embargo, no puedes venir conmigo porque la bicicleta está completamente muerta. Las mecánicas están preparando todo para mañana. Así que el plan de hoy es tener algunas reuniones para preparar el GP. Voy a entrenar un poco con la bicicleta y luego te mostraré más cosas. Nos vemos luego. Hasta 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 luego. I'm Yoichi. We every year see each other here in Japan. As you may know because you follow me on YouTube. Yoichi Wisan is my idol from when I was a kid. He helped me so much. He gave me helmets, leather suits and I used the 41 for him. So every year here in Japan is special. And now tribute to Japan and tribute to 41 and we made special design. I will show you. Yeah. Yeah. This is Kabuto family picture with my mates. Oh my God. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vuelvo a regresar y veré en Indonesia en dos semanas. Gracias por seguirme, arigatou gozaimasu. Como saben, hice un diseño especial de Iwamushi Pedal, y mis amigos Maverick y Jorge Martín también hicieron un diseño especial, y ellos realmente amaban mi diseño, me gustan, así que decidimos swapar los helmets, así que voy a swapar mis dos helmets con ellos, y así tendrán un buen tráfico, de la ganadería de mi equipo Maverick, así que vamos. Arigatou gozaimasu. Chao Tutti, chao ragazzi. Chao, chao. Chao.